Mi dolor es saber, que no muere tu suor. Amor y pido de mi vida, de bristes de silica de Dios, que llevas la juventud, desde que en silencio andai, de poder caído, no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes, deseos de llorar. Y pensar que te aner, con la alma y pinta, te quieres curar, de mi dolor, es que el boy que soñé, no lo puedes cantar. Amor y pido de mi vida, de bristes de silica de Dios, que llevas la juventud, desde que en silencio andai, dentro del camino, no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes, deseos de llorar. Amor y pido de mi vida, amor y pido de mi vida.